Hola amigos, soy Erick Gutiérrez para Sin Línea MX. El conservadurismo mexicano, expertos en manipulación de la información, ha desviado con nuestra alegre participación la discusión de los eventos realmente importantes presentados el sábado pasado en el Zócalo de la Ciudad de México, sustituyendo el debate por una discusión sobre la corrección política de quemar o no un Judas con la imagen de la ministra Norma Piña, en lugar de presentar atención en el tema principal que nos llevó a cientos de miles a congregarnos en la plaza principal de nuestro país, la soberanía energética. Y es que debido a que el rotundo éxito de la política energética implementada por la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador prácticamente no deja espacio de debate, pues las cifras son contundentes y es por eso que, al no contar con argumentos sólidos que demeriten los logros obtenidos, los opositores prefieren subirse a un pedestal moral del que realmente carecen e indignarse por lo que ellos califican como resultado de una polarización que ellos mismos han provocado, pero que hipócritamente ahora nos culpan. Sin embargo, en lo que va de este sexenio, hemos visto disminuir drásticamente la deuda de petróleos mexicanos, misma que se había duplicado en el mandato de Enrique Peña Nieto. Hemos presentado la restitución de la extracción petrolera que pasó de 1.700.000 barriles diarios en 2018 a 1.921.000 barriles al día de hoy, lo que representa un incremento de 580.000 barriles diarios. Y en cuanto a la producción de gas, pasamos de 3.800.000 pies cúbicos diarios a 4.270.000 pies cúbicos. También abandonamos la fallida estrategia explorativa en aguas profundas, pues, a pesar de lo prometido por Felipe Calderón durante su mandato, no tuvo ningún éxito, por lo que se concentraron los esfuerzos en aguas someras y cuencas terrestres, lo cual redundó en el descubrimiento y desarrollo de más campos nuevos y la reducción de tiempos de perforación, con lo que para 2023 se trabajará en 97 pozos exploratorios y 256 ya productores, obteniendo cerca de 2 millones de barriles diarios de petróleo al final de este mismo año y así lograr la meta de la autosuficiencia petrolera. En contraste, después de 8 años de la reforma energética peñanietista, que prometió grandes inversiones y crecimiento de la industria del petróleo en México, los 108 contratos otorgados a particulares apenas producen 60.000 barriles diarios, lo que representa un magro 3% de la producción nacional. En cambio, con la estrategia energética actual, y mientras en 2018 han importado el 80% de las gasolinas que se consumen en el país, para finales de 2023 se espera estar refinando alrededor de 1.800 millones de barriles diarios, que garantizan la soberanía energética en combustibles. Lo anterior se logra con la rehabilitación de 6 refinerías que los gobiernos anteriores dejaron abandonadas y trabajando a menos de la mitad de su capacidad. La compra de la refinería en DIPAC, Texas, la cual no solo se pagó en 6 meses, sino que ya dejó utilidades. Y la construcción de la refinería Olmeca en Dos Bocas. Y precisamente porque estos resultados son contundentes y no permiten debate, es que políticos, comentaristas, periodistas y como alumnistas identificados con la oposición, insisten en desviar la atención, discutiendo sobre la quema de un Judas con la imagen de la ministra Norma Piña, cuando han callado por las amenazas y acciones violentas perpetradas por ellos mismos en el pasado. Muchas gracias.